Estamos aquí con Carlos Ocampo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Ya superaste el reto más difícil, el peso? Ya superó la báscula y ahora me toca encontrar al rival. Es un rival que, entre comillas, podría ser un poquito sencillo, pero a veces este tipo de rivales son los que más se complican, ¿no? Es un rival que, la verdad, no conocía, pero se ve que trae un buen récord y se ve que es un buen peleón. Tú eres, quizá, ahorita, el mejor superwelter de México y no sé si te cuesta mucho trabajo dar el peso todavía. No, la verdad es que lo doy. Le doy más un peso y dejamos para las oportunidades atrás de la luna. Ok, Carlos. Mañana hay otra pelea también bastante importante. Caleb Plant contra José Benavides. ¿A quién tienes como vencedor de esta pelea? Pues va a ser una pelea complicada, la verdad. Yo voy 50-50. 50-50. ¿Y para el Choncepeda contra Nira Goyat? El Choncepeda. Choncepeda. Sin duda alguna. Muchas gracias, Carlos. Mucho éxito. Gracias. Gracias.